De la mano de Conchita Cabrera, hoy pediremos al Espíritu Santo el don de fortaleza. Oh Espíritu Consolador, bondad inefable que suavísimamente abraza las almas en fuego celestial, aquí venimos tus hijos a implorar tu protección poderosa y todos tus dones, para ampliarlos en saber amar a Jesús. Ven a nuestra inteligencia para que reine en ella la luz purísima de Jesús. Ven a nuestra voluntad para que en ella reine la santidad de Jesús. Ven a nuestro corazón para que en él reine el amor a Jesús. Ven por fin a nuestro ser para que lo absorba la vida divina de Jesús. Tú que eres la fuente de gracia, derrámala abundantemente en nuestros corazones. Oh Divino Espíritu, fuente de infinita pureza, límpianos del pecado, renueva nuestras almas en Cristo y escucha propicio las peticiones que ahora te hacemos. Amén. Quinto día Don de fortaleza El don de fortaleza lo da el Espíritu Santo. Solamente a las almas valerosas que saben luchar contra sí mismas. Parece que debiera regalarlo a los débiles, pero es lo contrario. Solo lo regala a las esforzadas, porque a las otras les haría daño, y él es la perenne fuente de todo bien. La fortaleza acude a prestar su auxilio a quien lucha, se sacrifica y perdona. El don de fortaleza a quien sostiene, al alma cansada, fatigada y casi rendida en la pelea. Es el guardián del corazón puro y valiente en cualquier prueba, y vela en el dolor y sostiene en el sacrificio. El don de fortaleza viene a dar la mano al amor activo, que acompaña en la vida espiritual. Es la esperanza del soldado de Jesucristo, y con la sonrisa en los labios y la dicha en el alma, la ven llegar todos los que sufren. Da valor en el vencimiento propio y constancia en la lucha. ¿Este don de fortaleza, en dónde está escondido? En la oración. En el huerto de los olivos, Jesús quiso descubrir el don de fortaleza al mundo. Cuando estando en oración, recibió la divina fortaleza. Tres veces la buscó para enseñarnos a pedirla. María poseyó este don en toda su plenitud, y al pie de la cruz brilló en ella de una manera admirable. Es tan rico este don de fortaleza, que alcanza para quien se sacrifica la perseverancia final y el cielo. Feliz quien posee este don. No lo conmueve ni las pasiones ni los enemigos. Es inquebrantable, por la fuerza sobrenatural que lo sostiene, la fuerza divina del Espíritu Santo. A este don lo acompañan siempre las virtudes teologales, que comunican sus cualidades y efectos a quien lo posee. Es incomprensible a la inteligencia humana este don de fortaleza. Danoslo, Espíritu Divino, que necesitamos de tu fortaleza. Te prometemos vencernos a nosotros mismos, estirpar los vicios del corazón y estar dispuesto siempre a luchar después de cada tormenta. Los que ponen en ti su confianza jamás serán confundidos. Me negaré a mí mismo y tomaré mi cruz con amor. Que todo lo puedo en aquel que me conforta. Amén. Oración final Oh Espíritu Santo, benigno y consolador, que te complaces en aliviar nuestros males. Oh fuego celestial que fecundizas cuando tocas. Ven a extender por todo el mundo el amor a la cruz. Derrama sobre nosotros tu suave unción. Suscita vocaciones de laicos, religiosos y sacerdotes. Presérvanos de todo mal y llénanos de celestiales riquezas. Amén. Crea en mí, Dios mío, un corazón puro y renuévame por dentro con espíritu firme. Amén. 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 Amén.